Algunos piensan que se nace sabiendo A que vos naces ¿Cómo están artistas de YouTube? Esta técnica está muy buena la verdad Pueden hacerlo para usar tarjetas Pueden hacerlo para decorar Y la verdad que es súper sencillo Súper fácil y queda Muy buena, queda genial de verdad La verdad que tienen que usar Su creatividad y experimentar A ver que sale En el siguiente video les voy a dejar el paso a paso de cómo hacerlo Espero que les guste Para comenzar haciendo esta técnica Vamos a utilizar papel calco Y una hoja blanca Vamos a pegarlas Una vez que las hayan pegado Si les queda un poco de excedente El papel calco Pueden recortarlo Luego con un resaltador Van a empezar a pintar Pueden ser grandes zonas Pueden ser líneas Pueden pintarlo Como ustedes quieran Y utilizar los colores Les recomiendo utilizar diferentes marcas De los fibrones Porque la reacción con el alcohol Porque la reacción con el alcohol Va a ser muy distinta Van a poner alcohol en una tapita Y con un pincel Van a empezar A hacer como pequeñas manchas Pequeños toques Y eso va a reaccionar al fibrón Y va a empezar Como a abrirse Como a expandirse Pueden experimentar Y hacer líneas O utilizar diferentes materiales Ya sea con hisopos Con pinceles de distinto tamaño Hasta con el dedo Cuanto más alcohol tenga Más grande va a ser el círculo Más grande va a ser Against theification Más grande va a ser Que más grande va a ser Entonces Primero Unaателей Marcas Me Voy a Te Abas Pueden ser Espero que les haya gustado el video. ¡Suscríbete al canal!